Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista que le hice a mi amigo Carlos. Nos quedamos en el juicio de Hidalgo, espero que lo disfruten y ya sabes, si te gusta déjanos tu like, comparte y te invito a repensar. Va, entonces nos quedamos en el juicio, ¿cierto? Sí, así es, va a tener un juicio obviamente Miguel Hidalgo, es un eclesiástico, era un eclesiástico. Entonces recordemos que en el periodo novohispano existían los fueros, ¿sí? El fuero, es decir, la justicia civil no podía tocarte a ti siendo militar o siendo parte de la iglesia católica, ya que tanto militares como eclesiásticos pues tenían sus propios tribunales, sus propios modos de justicia. Entonces para hacerle un juicio militar a Hidalgo, primero le tengo que quitar la investidura religiosa, ¿no? Y no me lo sé, Leo, ¿no? Imagino la cantidad de religiosos que cometieron crímenes a lo largo de la Nueva España y que quedaron pues impunes, ¿no? Con estos fuertes asiásticos. Un montón, un montón. O sea, desde dejar niños por donde quiera, que sería como lo más común, hasta, sí, habrá uno que otro levantamiento, pero no de este orden. Por ahí la importancia de Miguel Hidalgo, ¿no? Exactamente. No se habían encontrado con un cura que moviera a las masas como lo hizo él, ¿sí? Y eso habla también de su capacidad de convocar, su capacidad incluso de convencer, ¿sí? Porque, bueno, tenemos que decirlo, Hidalgo, fuera de lo que se dice de él, de que estaba muy interesado por los indígenas, muy interesado por los desfavorecidos, más bien fueron el vehículo para tratar de lograr sus propios objetivos, ¿no? Que en un primer momento son económicos, ya que se ve muy afectado por las reformas borbónicas, se ve muy afectado por la subida de impuestos. Entonces, hay que recordar que Hidalgo era un empresario también. Entonces, su vehículo fue el agente, como buen político, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese fue su vehículo y, bueno, su juicio va a ser sumamente importante, porque primero, lo tienen que degradar, ¿sí? Lo que decíamos del fuero, se lo tienen que quitar de alguna manera, acusándolo de crímenes terribles contra la corona española. Y lo que sigue es bastante peculiar. A Hidalgo se le raspan las manos, ¿sí? En el momento del juicio, Hidalgo se le raspan las manos por una situación aquí. Los sacerdotes, pues, son los que imparten los sacramentos, ¿no? Los sacramentos de la iglesia. Entonces, tener manos raspadas significaba que este sacerdote ya no puede imponer estos sacramentos. Es una humillación. Quizás para nosotros es difícil de entender, ¿no? Por nuestro contexto siglo XXI. Pero ese momento, ese es lo humillante. Que entendiéndolo como, no sé, quien no sea católico, dice, bueno, ¿y qué? ¿Por qué las manos? ¿Qué onda? Bueno, entendamos que, según la liturgia, menciona que ellos tocan el cuerpo de Cristo con las manos, ¿no? Es decir, la hostia que se da en las ceremonias. Entonces, el hecho de rasparlas es decir que ya no es digno o no es puro para tener ese sacramento y poderlo ofrecer, ¿no? De ahí esa idea. Y bastante bien, o sea, yo creo que sí que se tenía que plantear muy bien esa división. Aunque ya pasando al lado militar, ahorita nos vas a platicar un poquito de eso, pues se le quieren que diga todo, ¿no? Que escupa todo. ¿Cuántas personas? Coméntanos. Es correcto, empieza con el juicio también, hay un interrogatorio. ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos son? Nombres, armas, gente involucrada, todo el plan. Necesita que Hidalgo, como dicen coloquialmente, cante. ¿Sí? Se habla incluso de cierta tortura, no física, pero sí una tortura psicológica terrible que vive en la prisión. No podríamos decir que no hubo tortura física, porque el hecho de que no le dieran alimento, habla de una tortura física. O sea, empezando por ahí, ya es terrible, ¿no? Entonces, él tiene que dar nombres, tiene que entregar a los que estaban con él. Cuestión que no se hace. ¿Sí? Antes de él, pasan a Allende por las armas, asesinan a Allende, ¿sí? Por los mismos... Recordemos, Allende, un militar, están bajo el mismo caso Hidalgo y él. Un eclesiástico y militar los tienes que fusilar. ¿Sí? Sí. Por desgracia, en ese contexto político, al enemigo lo tenías que eliminar. Sí, es una cosa de guerra. Muy al estilo novohispano, ¿no? Tengo que eliminarlo, deshacerme de mi enemigo. No existe. ¿No? Si no me deshago de él, él se deshace de mí. Así, en un contexto de guerra. Entonces, Hidalgo es interrogado. En el archivo de Hidalgo no hay nombres, no sueltan nombres. No dice quiénes son los que están con él. Porque además hay que recordar, el movimiento ya no solo era el Bajío. Ya se había extendido la revolución de Hidalgo hacia el sur, hacia Guerrero. Para un punto. A tierra caliente. Entonces, bueno, sí, yo puedo decir, ¿sabes qué? En Guanajuato me acompañó tal persona, tal persona, pero yo ya no sé exactamente cuántos, como dicen, la llama se extendió a lo largo de la Nueva España, del Virreinato. Y ya hay levantamientos en muchos lugares. Y es algo que incluso Hidalgo ignoraba. No tenía ni idea de qué estaba pasando en ese momento. Y bueno, es aquí donde empieza la historia de Bronce, ¿no? La parte trágica del héroe, del mártir. Porque bueno, Hidalgo también va a ser pasado por las armas en la prisión. Va a ser asesinado o fusilado por los crímenes que comete. Se dice que se le vendan los ojos y él no quiere que se le venden los ojos. Pero es esta misma construcción heroica, ¿no? O sea, creo que cualquiera de nosotros estaría muriendo de miedo en ese momento y difícilmente pediría que te quiten la venda. Ah, quiero ver cómo me fusilan. Un poquito difícil, ¿no? De entender. Incluso, incluso vamos a regresarnos como casi unos diez segunditos antes, hay una anécdota de que uno de los soldados le llevaron dulces, ¿no? En ese momento y él sí se come uno de estas pequeñas golosinas que había como fruta con almíbar un poquito con dulcecito y que cuando ya se la dan si te toma una y ahí menciona según la historia que veo muy muy nervios a los soldados que le iban a fusilar con cabeza abajo y que como para tranquilizarlos a ver mis niños aquí tengan aquí los dulcecitos no pasa nada hagan lo suyo ¿no? Es es bastante peculiar esa escena no me la imagino es complicado de entender ¿no? es pero como bien lo mencionabas el cura era una figura de autoridad era un padre sí literalmente era un papá entonces estos soldados seguramente han de haber sentido que estaban a punto de fusilar a su papá el nerviosismo es que ¿cómo voy a matar un cura? ¿cómo? no o sea sé que es mi trabajo soy un soldado pero no no lo puedo matar condenaría mi alma exacto esta fuerte relación religiosa ¿no? ¿cómo? o sea yo no quiero irme al infierno ¿cómo voy a dispararle a un cura? por más apóstata que sea por más luterano porque incluso lo acusaban de eso luterano hereje no lo puedo matar sí y eso lo dices bastante bien ¿cómo? ahí está no sé a mí me causa como algo de contradicción en que ok vamos a tranquilizar a los soldados pero quiero verlos de frente no se están viendo que no te puedo no te puedo ni ver a los ojos y quieres que te vea híjole no sé es como demasiado 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 cortarse las venas ¿no? purgar en la herida es una es una construcción heroica demasiado trágica ¿sí? como bien lo viste te quiero ver o a lo mejor te arrepientes de dispararme si te veo no lo sé qué pasó por la cabeza de Hidalgo en ese momento es difícil ¿no? incluso entenderlo porque pues son momentos demasiado duros debió haber sido la noche más larga de Miguel Hidalgo en lo que en esa madrugada en lo que lo van a fusilar debió haber sido terrible para él entonces bueno y es ahí con la muerte de Hidalgo donde comienza el héroe Hidalgo muere el hombre nace el mito ¿sí? porque así se hace la construcción de hecho desde que él muere o es asesinado se dice que cortan su cabeza el mismo regimiento corta su cabeza esta se coloca en una jaula una pequeña jaula y se cuelga en Guanajuato se traslada de Chihuahua a Guanajuato y se cuelga en la lóndiga de Granaditas por orden de Calleja para darle más drama y Calleja dice ahí donde empezó la turba furiosa en el asalto de la lóndiga de Granaditas ahí va a estar la jaula es una forma de escarmentar que nadie más se atreva a levantarse porque se dice que la cabeza duró ahí todos los 11 años bueno los 10 años restantes del movimiento de independencia o sea debió haber sido sumamente grotesco ¿no Leo? pasar por la lóndiga y ver las cabezas de los jefes insurgentes ahí no me lo imagino bueno mira este la gente está acostumbrada a ir a los autos de fe entonces quizás para nosotros es como ay cómo voy a ver una cabeza ahí ¿no? pero lamentablemente ya también hemos visto un montón de ejecuciones de cosas que no quiero mencionar por si hay que esté escuchando pero pero sí o sea la violencia siempre ha estado no sé muy cercana susurrándonos al oído y más en un periodo de guerra civil como lo fue la independencia bueno como bien lo dice la gente pues estaba dirían coloquialmente curtida a eso ¿no? estaba acostumbrada a los procesos de la inquisición entonces seguramente no les pareció raro que hubieran algunas cabezas colgadas en la alóndiga de granaditas ¿no? y que el arte también se ha encargado de difundir ¿no? porque realmente bueno sé que es otro tema pero tiene que ver los restos de los héroes o de los denominados héroes jamás existió la certeza de que los hubieran recuperado lo que se recuperó tanto de Guanajuato como de muchos lugares de la república fue literalmente osarios completos ¿sí? de gente anónima que murió en la guerra de independencia y que dijeron ah pues ¿sabes qué? puede funcionar como reliquia de los héroes vamos a llevarlos a la columna de la independencia y que se queden ahí pero no sabemos ¿sabes qué? Volanito me dijo que sí, exactamente sí, Volanito me dijo que ahí estaban las veces y yo confío en él ah, está bien está perfecto y le hacemos honores militares porque los hubo honores militares en el traslado de estos restos de los héroes a la columna de la independencia bueno, el ángel como le dicen también en 1910 a cargo de Porfirio Díaz y llevan estos restos a la columna hay que honrar la memoria de aquellos que murieron en la guerra de independencia pero bueno sería meternos en otras temáticas hablar si son o no son los huesos de estos héroes exacto pues después de la muerte de Hidalgo es esta parte que nos llama la atención también qué pasa con Hidalgo muerto sabemos que literalmente se le trató de cortar la cabeza al movimiento pero Félix María Calleja sabía que ahí no terminaban las cosas porque pues esto había corrido como pólvora durante toda en toda la Nueva España el movimiento se había pues ya expandido aquí surge algo bastante peculiar que es la bandera o es la conmemoración a la muerte de Hidalgo que se conoce como el doliente para quien nos escucha el doliente es esta bandera roja con una cruz negra y una calavera en el centro que se encuentra en el Museo Nacional de Historia en su exposición de banderas la hemos visto en los libros de historia no Leo desde la primaria nos nos la mostraron pero realmente nunca nos han explicado que es el doliente y es una bandera bastante este peculiar no porque dices ok hay una calavera siempre que fíjate que sería un buen gancho para decir ok no nada más piratas mira aquí hay una calaverita hay huecitos también ahí y estamos hablando de la independencia que onda o sea es una bandera que sale de los parámetros patrios no es más como de insurgencia así como netamente voy a romper todo yo creo que va como por ese sentido si es esta rebelión no es el símbolo de la rebelión porque además las banderas de la insurgencia si bien fueron muchas porque los batallones cada batallón tenía su propia bandera cada quien imprimía los símbolos o los íconos que correspondían y la mayor parte de las banderas eran blancas y azules si haciendo alusión a la virgen porque muchos tomaron a la virgen no solamente hidalgo con el con este en atotonilco guanajuato con el estandarte de la virgen muchos insurgentes tomaron a la virgen como estandarte entonces el color blanco y el color azul eran los colores utilizados en las banderas insurgentes por lo mismo porque están relacionados con la virgen entonces esta bandera roja con negro es totalmente atípica es una bandera curiosa como bien lo decías parece una bandera pirata más que de insurgencia y es un símbolo bastante interesante ahora los símbolos que tiene la iconografía realmente no hay grandes elementos que aseguren que los símbolos significan lo que dicen las fuentes porque es una bandera que realmente fue efímera fue utilizado por el llamado batallón de la muerte un nombre curioso ¿no? sí también el batallón de la muerte creado por José María Cos o sea es curioso un hombre que todo el tiempo se opuso al movimiento de Hidalgo y curiosamente es quien crea el batallón de la muerte que tiene la consigna de vengar al cura sí ese es el detalle sí porque tenían un tenían un este un lema muy curioso guerra a muerte sin cuartel contra los tiranos de parte de los amigos de Hidalgo ese es el el lema que tiene este batallón sí entonces es es bastante peculiar el deseo de venganza que tienen porque acaban de decapitar al cadáver de Miguel Hidalgo sí y sobra decir que Miguel Hidalgo para quien no sepa tenía ya mucha red de colaboradores de amigos era una persona pues que hacía como tú mencionabas anteriormente también era un empresario entonces él sabía que tenía que hacer sí o sí algunos como le podemos llamar ahorita unos conectes con personas tenía que hacer este este acercamiento ¿no? y que incluso pues lo llevó pues llegar a a Morelos a este y a otro un sinnúmero de personajes que que le van a tener en alto estima ¿no? porque sabía no solamente darle ideas sino venderla que yo creo que eso fue como el latino de 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 Hidalgo y que obviamente a su muerte pues sí les pega a varios y yo había estado leyendo un poquito de esto antes de de la cápsula que sí o sea hay un montón de interpretaciones alrededor de la de la bandera que o sea no nos pondríamos de acuerdo ¿no? no no tenemos idea en qué estaban pensando con la con la bandera es curiosa ¿no? y bien lo mencionas muchas interpretaciones pero no hay una verdad absoluta no hay un algo que te diga alguna fuente que eso es porque no además fue efímero fue un movimiento efímero ¿no? este batallón fue efímero y pues su bandera pues terminó en manos de calleja ¿no? al final de la batalla entonces difícilmente sabremos qué significa algunas de las interpretaciones nos comentan que el color negro que tiene en el en la cruz central representa el luto otras contradicen esta idea entonces ahí ya bueno sí puede ser el luto porque pues el nombre lo dice el doliente de Hidalgo o sea es una conmemoración fúnebre sí es el nombre que le dan además este batallón esta bandera son creados por gente muy allegada a Miguel Hidalgo gente como bien lo mencionabas querida que querían al cura y el cura los quería entonces era normal que les doliera sí la calavera del centro pues está haciendo alusión realmente igualmente a la muerte a lo fúnebre etcétera podemos observar que tiene cuatro pues huesos en forma de cruz lo cual le da un tinte bastante dramático además a la bandera más dramático todavía el fondo es rojo y llama mi atención además de las inscripciones del doliente de Hidalgo el este DEA 12 es el símbolo más extraño que hay porque es el símbolo que no tiene interpretación realmente DEA 12 hay quien lo atriba a cuestiones bíblicas pero no hay una verdad en realidad lo que sí podemos notar aquí son un par de triángulos que están inversos y este es el único símbolo que tiene sentido digamos en esta bandera es un símbolo masónico ok el asunto de la masonería aquí va a jugar un papel fundamental la masonería en grandes rasgos son son sociedades de carácter secreto sociedades que construyeron literalmente la política de nuestro país sí hay que recordar que a la Nueva España llegaron dos corrientes masónicas el rito yorkino y el rito escocés sí ellos son los que fraguaron la política del país Leo los mazones sí aquí tenemos elementos de ellos no había quedado no había entrado en detalle y sí no 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 ahora sí me sorprendiste con ese dato interesante y yo creo que este te voy a llamar ahora que llegue a a las logias masónicas porque también amigos es un super expertise en la masonería aquí el buen amigo Carlos bueno pues sobre sobre esta bandera creo que híjole lo bueno es que hay hay mucha interpretación yo creo que eso a los que nos gusta la historia siempre nos llama la atención eso ¿no? que interpretaciones porque verdad es a veces como que no nos gusta demasiado sino escarbarle donde no hay donde escarbar donde no vamos a poder llegar a una conclusión y podemos soltar ahí nuestra propia interpretación pues mira ya si quieres para ir cerrando quisiera que nos compartieras a ti en lo personal ¿qué te ha dejado Miguel Hidalgo o por qué tú les mencionas quizás a tus alumnos o incluso a tus familiares amigos a tus contactos ¿por qué es importante Hidalgo lejos de mencionarlo como la independencia eso a ti personalmente ¿qué te ha dejado la figura de este personaje? bueno Hidalgo sobra decirlo es de mis ídolos porque tenía esa inteligencia era una persona muy capaz muy inteligente y muy hábil no en balde le decían el zorro por lo hábil por lo increíblemente astuto que era más allá de esa figura del cura del eclesiástico es interesante el hombre Hidalgo una persona que si bien es cierto cometió muchos errores porque prácticamente la insurrección fue un error hay que decirlo así su insurrección de él fue un error sin embargo se atrevió a hacerlo al ver la figura de Miguel Hidalgo vemos a un hombre culto un hombre que hablaba varios idiomas varias lenguas un hombre que gustaba del teatro francés era seguidor de Moliere que le encantaba incluso el vino porque tenía viñedos en Guanajuato era un empresario filántropo y bueno y hay que decirlo tuvo sus hijos también era un hombre entonces esa parte de de construir Hidalgo héroe quitarle esa disfraz de héroe y encontrarte a Hidalgo hombre es fascinante si es una es una figura que 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 tiene mucho de qué decir de ella esa es la parte que que atrapa de Miguel Hidalgo ok ahora qué opinas sobre esta sentencia que se la llegué a escuchar a a a Taibo que que México fusiló a todos sus padres de la independencia o sea no hay ningún este personaje que podamos decir ah pues como Washington que vivió y ahí se le tiene aquí en México a todos durante la guerra o posterior a ella fueron fusilados qué qué opinas respecto a eso es que es un reflejo realmente de la crucifixión política que siempre va a existir en nuestro país lo vemos ahora de otra manera quizás no fusilando estas figuras modernas pero sí bajo un juicio y un escrutinio terrible siempre de la población hacia estas figuras políticas o militares tenemos muchos casos modernos que no voy a mencionar no es el caso pero se sigue fusilando a estos políticos como bien lo mencionas quizás solamente Guadalupe Victoria de estos participantes de la independencia o de las grandes figuras de la independencia logró que no lo pasaran por las armas ¿sí? porque los demás pues fueron asesinados el padre de la patria o el llamado padre de la patria que sería en forma técnica Iturbide es asesinado también Guerrero es asesinado todos son asesinados entonces quizás en ese contexto México no estaba listo todavía como nación para conservar a sus figuras ¿sí? al contrario las eliminó entonces en este caso creo que Taibo tiene la razón ¿sí? pasó por las armas a todas sus grandes figuras de esta naciente México México ok y pues menciónanos que que aprendizaje personal a ti te ha dejado la historia y que ahora se lo pasas a tus contactos cercanos bueno para mí la historia realmente me ha enseñado que el pasado es la verdadera esencia de lo que somos en el presente muchos crecimos porque digo crecimos a pesar de que tú y yo somos grandes fans de toda la historia pero también tuvimos nuestros prejuicios ¿no? esta eterna pregunta de ¿y eso para qué me va a servir? ¿y por qué historia? si solo son fechas solo son nombres son la vida de gente muerta que ya no me importa ¿no? porque lo llegué a escuchar de uno de mis alumnos y la verdad me puso a pensar pero creo que un país si o sea es raro ¿no? y más cuando te lo dice un adolescente dices híjole pero creo que un país que no conoce la destruye si o sea dices si es cierto o sea eso de que si es una vida de gente que ya se murió o sea que dices si profe a mí que me importa la vida de la gente que ya se murió ¿no? claro tienes razón de cierta manera pero hay que conocerla hay que saber por qué estamos aquí y la única manera de saber por qué estamos y en las condiciones en las que estamos es escudriñando en el pasado creo que esa es la gran utilidad que tiene esta disciplina ¿no? que además no es una disciplina rígida tiene y nos enseña que lo puedes ver todo desde ópticas diferentes incluso te enseña a abrir la mente a muchísimas posturas y eso es lo más interesante de la historia claro a no cerrarte a poder tener esa apertura a escuchar nuevas voces nuevas ideas nuevas interpretaciones que en muchas ocasiones eso también a lo mejor en el ego de algunos investigadores o de divulgadores hay ok como que no acepto tanto esa teoría pero órale mientras presentes pruebas adelante ¿no? y regálanos una frase que siempre estés como recordando de algún personaje de algún evento no sé ahí o que algo que sea como tu mantra no sé si me explico sí claro tengo mi mantra y aplica para muchos muchas cuestiones San Agustín Dipona decía la medida del amor es amar sin medida y no solo estoy hablando de un amor emocional el amor a tu país el amor a lo que haces a tu profesión a tu estilo de vida al deporte que practicas a lo que te apasiona todo eso es amor y él dice amar sin medida entonces eso es como que lo que te guía siempre o sea trato de que eso me guíe esa frase icónica de San Agustín Dipona uno de los grandes doctores de la iglesia bueno eso es una de las de las guías que tengo de los mantras que trato de aplicar en mi día a día obviamente con sus reservas también esa parte de sin medida es un poco complicado pero creo que tiene una buena esencia la frase ok perdón me gustó me gustó esa frase pues Carlos muchas gracias por tu tiempo de verdad ha sido una cápsula pequeña pero creo que le sacamos un juego bastante bastante enriquecedor espero que a nuestros amigos de Repensar la Historia les haya agradado la plática de un tema que como mencionamos al principio no se platicaba mucho pero ahí está ¿no? y también pues invitamos a nuestros amigos a que nos compartan qué interpretación le dan a ese DA12 o en general a la bandera del doliente Hidalgo y pues menciónanos tus redes si quieres dónde te puedes seguir qué estás estás haciendo ahorita platicanos claro muchas gracias Leo primero agradezco el espacio que brindas agradezco también que me hayas invitado a platicar sobre este tema tan importante y tan interesante también y sobre todo reconozco y admiro esta labor de difusión histórica que vaya que nuestro país la necesita nuestro país necesita derrumbar mitos y lo que haces es sumamente enriquecedor para lograr esto o sea México necesita conocer su historia y este es un espacio excepcional para hacerlo es muy gratificante que trabajes de esta manera en pro de que los demás aprendan algo que sea un poquito de lo que uno les pueda dar respecto a la historia bueno en este momento yo soy docente formador de niños de secundaria les digo yo si y eso me parece que es de las labores más interesantes porque la docencia tiende a rejuvenecernos si esa es una parte importante nos rejuvenece aunque digamos a veces lo contrario no es cierto la docencia nos rejuvenece nos obliga a estar presentes con lo con lo contemporáneo y bueno y si les interesa mi página de mi facebook es carlos mishima ahí sin ningún problema podemos estar en contacto perfecto carlos y pues les menciono así brevemente el contenido que comparte muchas veces histórico a otros a lo mejor alguno no les puede gustar pero pues presenta pruebas del por qué está opinando o compartiendo el meme ¿no? algunos muy 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 buenos pues sí gracias Carlos de antemano excelente trabajo y pues ya te estaremos llamando también para las logias mazónicas que yo creo que ahí es también un tema que yo en muchas ocasiones he escuchado a compañeros que no les gusta meterse ese tema sobre todo del México independiente porque es escabroso es complicado son muchos puntos de vista y a veces preferimos como que algunos darle la vuelta saltana vamos con saltana ¿no? pero esa parte es lo pesado para entender cómo estamos realmente entonces ahí te volveremos a llamar con mucho gusto compartiremos nuevamente este espacio para hablar de este tema que si Hidalgo fue escabroso bueno las logias mazónicas van a ser todavía más interesantes pero indispensables para entender la política de nuestro país sin duda muchas gracias Leo y hasta aquí nuestra entrevista espero que te haya agradado fueron muchos datos interesantes sobre Miguel Hidalgo si te agradó bueno déjame tus comentarios en YouTube o bien escríbeme un correo a repensarhistoria 87 arroba gmail.com o también no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram de Repensar la Historia y si tú quieres compartir algún tema que tenga que ver con la historia los micrófonos están abiertos envíame un mensaje y nos ponemos en contacto contigo espero que les haya gustado esta cápsula muy entretenida espero poder repetirla y evidentemente hago este pequeño llamado a mi amigo Carlos agradecerle pues todo este trabajo extra que sin duda lo hizo con mucho cariño y que aprecio bastante por esta charla entrevista digamos platica entre amigos y la historia hasta la próxima no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda siempre se puede aprender algo del pasado soy Lea de Victoria hasta la próxima